hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos al canal de Ravicar Audio hoy les voy a mostrar la nueva generación en pantallas android para el forfiesta bueno, nosotros vendemos las pantallas para que quede funcionando esta botonera original también le quedan funcionando los mandos de timón en los modelos que traigan pues los mandos como se puede observar los botones del panel izquierdo quedan funcionando en su totalidad los números si no, aquí estamos en la función waste, estamos haciendo unas pruebas iniciales ya que vamos a hacer la entrega del vehículo voy a mostrarles las especificaciones técnicas de la pantalla tenemos un procesador de 8 núcleos a velocidad de 1.6 GHz es un factor clave, tenemos una RAM de 4 GB, una interna de 64 GB una versión de Android 12.0 y es actualizable con el tiempo también tenemos un Bluetooth 5.0 que es uno de los más recientes en conectividad y acá les voy a mostrar los protocolos internos de la pantalla para que nos queden funcionando la apertura de puertas, mandos de timón y la botonera original en el panel frontal esta es la configuración de cambus tienen que tener en cuenta que no todos los cambus y arnés de cables son iguales entre los Ford Fiestas en ese orden de ideas deben tener la información clara o sea línea, modelo y marca del vehículo a la hora de cotizarlo ahora les voy a mostrar algo muy importante que tiene esta nueva generación de pantallas que es el DSP o traducido procesador digital de sonido lo que pueden ver tiene 32 bandas de ecualización cada una tiene una función tenemos acá otras funciones como subir la ganancia del bajo tener sonroom también tenemos un refuerzo de graves y filtros entonces todo este tema de sonido es muy importante para los amantes del buen sonido esto pues así mismo aumenta el precio de la pantalla y la calidad tenemos CarPlay, Android Auto y aquí vamos a hacer una prueba con internet de velocidad el cliente ya había conectado su teléfono a la pantalla entonces nos metimos al Waze, sacamos las huevitas con la botonera el tema de esta pantalla que es al ser 8 núcleos a 1.6 GHz de velocidad cada uno hace que la pantalla tenga una fluidez excelente de acuerdo no es la última generación en pantallas también tenemos pantallas mucho mejores que esta la con 128 de almacenamiento, 6 de RAM, 8 de RAM con mejor procesador también y con muchas cualidades mejores solo es que ustedes nos pidan el listado de precios manejamos desde la básica, la gama media hasta la gama alta esta por ejemplo es gama alta pero tenemos dos modelos más con más cualidades tenemos también la función de dividir pantalla atentos a la fluidez de los videos de YouTube ahorita voy a hacer otra prueba una función que no todas las pantallas traen solo las gama alta entonces le estamos explicando al cliente como esos pequeños trucos todo el mundo se preguntara que hace ese botón al frente de la consola tenemos ese botón y tenemos uno en la parte trasera de la pantalla pegado a la consola ya que estas pantallas no vienen con digamos por decirlo así con los pines para que encaje original en el por fiesta pues tenemos que hacer esta pequeña pasión para que quede bien seguro o sea el web se comporta muy bien tenemos nuestra división de pantalla también con muy buena fluidez y aquí vamos al tema pues de mirar el menú principal y pues las aplicaciones que vienen pre descargadas netflix google maps recuerden que sólo entrar al play store y empezará a descargar las aplicaciones favoritas acá tenemos la cámara de reversa que le vendimos al señor y también le vendimos unos sensores de reversa ya que este automóvil no los trae original son accesorios apartes y son accesorios compatibles con la pantalla una cámara de reversa QHDOJ es una de las mejores aquí ya nos vamos a la prueba de los mandos de timón en la función música es para las USB tiene dos puertos que dan una guantera entonces las USB con música simplemente metes esta aplicación también pues las USB pueden contener vídeos o películas formato MP4 y nuestra última prueba con google maps para que vean la fluidez a la hora pues de tomar las direcciones a lo último también pueden escuchar como hacemos una prueba con el asistente de voz y pues su funcionalidad centro mayor centro mayor aquí tienes lo que he encontrado a lo largo de tu ruta para centro mayor que chido definitivamente la tecnología a lo largo de tu ruta para์